Este mediodía se ha inaugurado la exposición Jugando a Recordar, que podrá ser visitada en el hall de la Biblioteca Pública hasta el próximo 30 de septiembre. La directora de la biblioteca, Sonia Gil, ha explicado que todos los años procuran que la exposición de verano sea un poco más dinámica y familiar. En esta ocasión los visitantes podrán contemplar en cuatro vitrinas distintos libros y juegos tradicionales para que los mayores recuerden los juegos de su infancia y los más pequeños conozcan con qué jugaban sus padres y abuelos. El horario para ver esta muestra es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta el 17 de septiembre, mientras que a partir del 18 el horario será de 9 y media a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 7 y media de la tarde. Hoy inauguramos la exposición de verano que va a durar desde hoy día 10 de julio hasta el 30 de septiembre. Como todos los años la exposición de verano intentamos que sea familiar, que sea un tema dinámico y que sea del gusto, tanto de los más pequeños hasta de los adultos. Esta exposición, el motivo de hacerla sobre esta temática, fue más que nada que empezamos a recopilar libros y viendo que era un tema que estaba muy en boga en los diferentes libros que comprábamos, pues vimos que a partir de los libros de Yo fui a la EGB, que se han sacado cuatro ediciones, a partir de libros de Recordando los 80 o Recordando los 90 se nos ocurrió hacer una exposición sobre juegos y juguetes. En el primer expositor se pueden apreciar los juegos más antiguos, así como yo-yos y otros juguetes de madera o metal. En la segunda vitrina hay recortables, legos, playmobil y libros de los cinco, mientras que en la tercera se ha dejado un espacio para juguetes más modernos como el Skalextric o la Nancy Moderna. En la vitrina central se han colocado juegos tradicionales como el bingo o el parchil, así como otros juegos de mesa más modernos. Esta exposición se llama Jugando a recordar y la hemos dividido en cuatro vitrinas. La primera de ellas, que es la que está más a la derecha, es la vitrina de los juegos y juguetes más antiguos. Ahí podemos encontrar aviones, coches, tranvías de lata, de los primeros que se utilizaban, de los que tienen cuerda, yoyos, boliches, micados, tabas, canicas, chapas, peonzas, combas... Y todo eso acompañado de cómics de esa época, cómics del Capitán Trueno, de Azucena, cuentos de los mundos de Celia o de Cuchifritín, que datan de los años 1948 a 1951 y también una edición de los cuentos de Andersen de 1947. La siguiente vitrina estaría dedicada a Lego, Playmobil, recortables, juegos de tipo mecano de construcción y cuentos de una recopilación de los cinco o cuentos troquelados de diferentes autores.